Un calete con el Lala de Lava Otra vez, ¿qué hiciste? Un calete con el Lala de Lava Y el Tommy Dandote A ver, hola Saluda Hola a todos Hola amiguitos ¿Cómo están? Hola amiguitos, ¿cómo están? No, mejor yo grabo Mejor yo grabo Ah bueno, tú grabo Hola amiguitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Youtube? ¿Al revés? Sí Ay no